Otra vez en ese audio del odio, porque es que me parece, es un sonido que a mí me retrotrae, como decía Carlos, es que me parece horrible vivir esto, lo hemos vivido en el País Vasco hace nada, lo hemos vivido en la historia de España, desgraciadamente en otros momentos que han acabado muy mal, y en la historia de Europa y del mundo. Vamos a escucharlo porque a raíz de aquí yo la pregunta que me voy a hacer, vamos a ver si podemos escucharlos, y que quiero plantearos, a ver si oímos los ritos de fascista. Ahí lo tienen ustedes, fascista, y tienen que acabar yéndose bien, y la pregunta que yo me hago es, ya sé que no es la primera vez que ha pasado, que tenemos todos ya la piel muy curtida, porque en España hemos tenido el terrorismo, ahora mismo la intolerancia, la peste nacionalista, como bien la ha descrito Vargas Llosa, pero la pregunta que yo me hago, una cosa así, que obliga a cambiar un acto público, no debería haber merecido automáticamente la solidaridad de partidos como el Partido Socialista. De Partido Socialista, de Ciudadanos, de partidos que no estén en dividir, que estén en unir, en sumar, en convivencia, en tolerancia, ¿por qué hay ese silencio? ¿Alguien sabe que lo hayan condenado? ¿Que tuvieran que echarles de la calle a Rajoy y a García Alveol? Bueno, les pasa igual, pero no deberían decirlo y condenarlo. Hemos llegado a una situación límite en la que el enemigo no es el enemigo real de España, es el del otro partido. Esto es lo tremenda de la situación actual, que se ve más como enemigo al rival político, al rival político que le disputa unos votos o incluso una ideología, que al enemigo del conjunto de España. Por otra parte, quiero decir una cosa, a mí no me extraña en absoluto porque, del mismo modo que el patriotismo se basa en el amor, es el amor a tu patria donde te han nacido las canciones, a la comida, que muchas veces el patriotismo está en el estómago. Hay que ver cuando está uno fuera y echa de menos una tortilla de patatas. Pues esto es amor. Y el nacionalismo es, en cambio, odio. Se fundamenta en contra alguien. El nacionalismo es contra alguien. Lo más tremendo es que creímos que después de la Segunda Guerra Mundial, yo fui a Alemania en los años 50, pues creí... Estaba... Hablar del nacionalismo era como hablar de los pecados nefandos de antes. Bueno, y de repente el nacionalismo ha vuelto a surgir. Y en este país, bueno, en este país, en España, más que en ningún sitio, no sé por qué, pero... Y esto no me extraña en absoluto. El nacionalismo, el nacionalista necesita enemigos. Eso está muy bien traído, que esa es la gran diferencia, ¿no? De lo que es cuando insultan con patriotismos o nacionalistas españoles. Yo creo que es muy distinto ser patriota a ser un nacionalista excluyente. No tiene que ver quién es nacionalista español. Que el nacionalismo, efectivamente, tú has dicho la palabra, es excluyente. El nacionalismo es excluyente. A mí que me presenten a alguien de los que ejerce activamente de patriota en España que sea, por ejemplo, contrario al movimiento de integración en Europa. ¿Dónde están? O sea, el patriotismo no está buscando una especie de segregación, no está buscando un movimiento excluyente. Está buscando lo mejor para tu país. Si lo mejor para tu país es integrarte en Europa, te integras en Europea. Y además... Si te tienes que integrar, perdóname, en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, te integras en el tratado de libre comercio. Es decir, el patriotismo no está buscando marcar, segregar, tú no eres de los míos, para nada, en absoluto, para nada. Yo no conozco ningún movimiento patriótico en España que esté con ese tipo de...